Hola Is, bienvenidos a un nuevo chismecito, pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo. Empezamos con los saluditos, un saludito muy especial a Bananita Gamer, a la diversión de Rosmeria y también a Eduardo Viveros, muchas gracias por apoyar mis videos. Y si tú quieres un saludito solamente tienes que comentar este video y darle mucho amor, ahora sí que empiece el chisme. En el video de hoy estaremos hablando de Ana Euse que ayer estuvo subiendo un TikTok donde nos dejó bastante sorprendidos y es que Ana sube este TikTok con esta descripción donde dice Tengo dos meses de retraso y pone un emoji de embarazada mientras se toca su barriguita. Y en la descripción dice estoy sospechando familia, estoy algo nerviosa. Y Jason Giraldo dice este 2022 se vino con todo. Y los fans de Ana empiezan a comentarle donde le dicen ya haces la prueba de embarazo, tú y Jason hicieron el bendiciones un mini Jason. Y aquí hay muchos más comentarios de su fan que dice estar emocionados. Cuéntame en la parte de los comentarios si realmente crees que Ana está embarazada de Jason Giraldo. Y si te gustó este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo.